y bueno os traigo el registro de plug protocol si no conocéis este juego pues es un rpg de bandai este es el anime y bueno es como se dice que es como un gansinimpa pero no es tanto como un gansinimpa es muy diferente os voy a enseñar como registrarlo y vamos a ello vale aquí está la página oficial simplemente le dais aquí y os tenéis que registrar con una cuenta de amazon entonces le dais al registraros y aquí ya os dirá que se ha completado el registro y os enviará al correo pues la beta cerrada y os avisará de los días y todo lo demás el juego está previsto para el 2023 pero supongo que la beta pues estará bastante antes porque ya estamos a casi nada el 2023 y nada lo dicho yo espero que os haya gustado darle competencia a ese y nos vemos a la próxima chao 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 chao